Rosita Contreras Desde Santa Rosa de Cochabarca Concepción Virgastuamán Y su marco musical Los hermanos Contreras Para todo el Perú Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor me casará Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor me casará Con la vida de siempre Te canta Rosita Contreras Para ti Perú Una nueva voz Llena de juventud Llena de sentimiento ¡Chicas! ¡Eso! 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 ¡Eso Vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame beber mi vida Mi corazón amé me dice Ya no quieres, ya no sufras Por un gran calla que ya no Que no merece tu cariño Mi corazón amé me dice Ya no quieres, ya no sufras Por un gran calla que ya no Que no merece tu cariño ¡Val más arriba! ¡Val más arriba! ¡Val más arriba! ¡Y los varones! ¡Los varones ya no pueden! ¿Cómo que no? ¡Cómo que no! ¡Oye, Juntino! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Tú también, Luis! ¡Para que baile Danny PT! La pequeña Xiomara, Luis Enrique y la señora Maribel Carrasco Pulpito Chiclayo ¡Gracias!